Iniciamos, vamos a saludar al mente más cachondo que esta noche nos acompaña mi canal Juanito Live Le vemos a Juanita Live esta noche, iniciamos buenas noches Vamos a iniciar con la primera grabación, dedícansela a tu enamorada, se llama Chetitula Oye mami, vamos a amarnos esta noche Todos los villanos Puro villanote, puro villanote Hazme famoso Juanito Cundia, cundia, cundia Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene ¡Jaime! ¡Ándale! ¡Braso! ¡Tres por tres nueve! ¡A los villanos! ¡El sabor! Esa noche que te conocí, no pude dejar de pensarte Todos los villanos esta noche Y es que cuando yo te vi El villano Brian Parecías una Dime si tú te acuerdas de mí ¿Quién soy yo? ¡Vámonos abrazos! ¡Quién! 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 ¡Tú que estás en las cabinas! ¡Mándame mis saludos perros! ¡El famoso Choconflu Music! Es que yo no resistí ¡Presente con el flaco mil gracias! ¡Viva! Quiero tenerte y nunca soltarte Y toda la vida siempre va a lograr Mi canal Chiconflu Music ¡Chicónflu Music! Que suene el grito de guerra esta noche Todos los villanos, todos los villanos, todos los villanos, todos los villanos Esa noche que te conocí, no pude dejar de pensarte Y es que cuando yo te vi, te juro parecías un ángel Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable La banda inalcanzable del sabor ya nos acompaña Soy yo, quien te beso a ti Esa noche, no si me atreví, es que yo no me pude resistir Yo quiero tenerte y nunca soltarte Y toda la vida siempre va a morarte Yo quiero tenerte, yo quiero besarte Dame ya tu mano, vámonos a verte Yo quiero tenerte y nunca soltarte Ya nos acompaña la hermosa Tere, Tere, Tere Yo quiero ver, Elizabeth Hernández Besarte, hermosa chiqui, chiqui, chiqui Venga pa' la chiqui, venga pa' la chiqui, venga pa' la chiqui Siempre Ere, 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 el sabor del barrio Flaco Mix Rico de amor Sabores, sabores Sabores, 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 sabores No te podíamos fallar No te podíamos fallar Con nuestra presencia Venimos a representar La humilde organización Villanos del Sabor Picardal El Fercho Y Juanita Flores Publicidades El Villano Esta noche que te confía No pude dejar de pensarte Rayito Julio Chaparro Chul Díaz Franga Natalio Y es que cuando yo te vi Ellos son los villanos del Sabor Un ángel Puro villanoche Puro villanoche Puro villanoche Dime si tú Dime Te acuerdas de mí Soy yo A ti Échame gasolina Y te beso a ti Esa noche Perdón si me atreví Grábale Juanito Que yo no Que baile la camarita Pa' mí Resistir Yo quiero tenerte Y nunca soltarte Y toda la vida Siempre va a morarte No quiero perderte Yo quiero besarte Dame ya tu mano Yo quiero tenerte Pa' mí Que yo quiero tenerte Y nunca soltarte Juanita Night Y toda la vida Siempre va a morarte Hoy no quiere grabar Juanita Perderte Yo quiero besarte Dame ya tu mano Vámonos a amarte Hazme famoso Juanito Cumbia El ente más pichijordi De la ciudad de Nueva York Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro New York Bueno pues así es como Estamos iniciando Nuestro set musical Para toda la gente bonita Que nos acompaña Por supuesto So